Segundo partido, primer set, a falta de 4 minutos, 8-10 para Talamanca. Marcos y Cristian están jugando contra... ...Carlos y Ricardo. ¡Arriba, arriba! 9-10. Tres minutos, acaba de cantar Carlos, el árbitro. ¡Libre! ¡De ande! ¡Todos, todos juntos! ¡Vamos! 10 iguales. 11-10 ribas. Hemos remontado tres seguidas. Buen saque de Carlos, 12-10. ¿Cómo es? 12-10. 12-10. Último minuto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En trece diez Rivas ¡Suscríbete! 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 Once catorce, el tiempo concluido, primero 6 para Rivas